Saludos, buenas bendiciones. Señores, nos encontramos aquí donde el organ, donde el brujo Sentilí, el brujo de lo amarre, señores. Lo apodan así por sus hechos, por lo que hemos visto y por lo que se ha visto. Estamos aquí en la Romana, donde Sentilí, donde le vamos a hacer una pequeña entrevista, la cual queríamos conocer más de él. Y escuchábamos como que trajo algo de Haití. Entonces, queremos que él nos explique cómo fue y qué fue lo que él trajo de Haití realmente. Aquí podemos encontrar amarre, podemos encontrar servicio de recuperación, servicio de... Esa persona que quieren crecer, que están en baja y quieren crecer, solamente tienen que venir aquí. Saludos, buenas bendiciones, Sentilí, dímelo. Bueno, buenos días. Muchas bendiciones para cada uno de los hermanos y hermanas espirituales. Estamos saludando honestamente con muchas bendiciones por cada uno de nosotros. En realidad, saludos para Jordan Biss, que de nuevo nos encontramos de nuevo hacia acá. Y de verdad, un gran saludo para todos los camarógrafos. Pero de verdad, me siento muy bien, muy agradecido por... Ok, ok, Sentilí, vamos al grano de una vez, porque escuché algo, una noticia por ahí adelante, y entonces escuché como que tú trajiste algo de Haití, no sé qué fue. Entonces, queremos saber qué en realidad fue lo que tú trajiste. Sí, claro está, sabe que nosotros que trabajamos por lo menos espiritual, tenemos que cada día más tratar de superar los misterios, sabe que siempre tenemos algo nuevo ahora, ¿me entiendes? Sí. Para combatir con los otros misterios, pero ahora te traímos un diablo comprado ahora mismo, traímos un diablo comprado hace unos días, pero el pueblo todavía no ha reconocido ese diablo todavía. Se dice que ese diablo tú lo buscaste porque quien estaba se iba y pidió que tú traieras ese. Sí, realmente eso es así. Porque realmente tú sabes que ese es un diablo que está muy enfamiliado con Cilip Dantot. Ok, ¿y cómo se llama ese diablo? Ese diablo se llama La Gende Sardín. La Gende Sardín. La Gende Sardín. Ese es un diablo que trabaja igual que Cilip Dantot. ¿Y qué podemos hallar con ese diablo aquí? De todos. De todo lo que hay que hacer, ese diablo te ha dispuesto a hacer de todos. De todo, de todo. Bueno, ayer mismo fue un día el lunes que estaba trabajando, que honestamente que a veces los lunes son muy pocos los trabajos que se llegan a los centros espirituales. Y ayer mismo empecé a trabajar con ese diablo, ayer. Oh, ok, ok. Sí, yo empecé a trabajar con él. Ese diablo está preparado para números, trabajo de amarre, trabajo de negocio de colmado, de cualquier tipo de negocio. Sí. Es un diablo que está dispuesto para hacer cualquier tipo de trabajo, trabajo de sacrificio, trabajo para personas que tienen un poquito de atraso en asunto de viaje, ¿me entiendes? O sea, una persona que quiera viajar puede venir. Sí, una persona que quiera viajar, aquí se hace el esfuerzo de mandarlo a viajar. Si tiene problemas con algunos papeles, que a veces hay mucha gente que duran dos o tres tiempos esperando que los llamen y cosas, entonces ese diablo entra directamente donde hay que, donde hay que entrar. ¿Me entiendes? Ok, ok, ok. Sentirle, eh, aparte de ese diablo, ¿qué más podemos hacer aquí? Bueno, aquí hay más diablo que trabajan. Sí. Hay más diablo que trabajan porque yo directamente, todo el mundo lo sabe, que yo trabajo con Jan Criminel. Con Jan Criminel. Jan Criminel. Hay mucha gente que lo sabe, el mundo entero lo sabe, que yo trabajo con Jan Criminel. Todo el mundo sabe. Ok, ¿y el dueño del patio y de la casa es Jan Criminel? Jan Criminel. Ese es el dueño de la casa. Pero todo el mundo, mucha gente conoce que Fegay en realidad es mi cabecera, pero todo el mundo conoce que Fegay es un diablo que no para. Es como, él es como un doctor que llega y te pasa una visita y por ahí mismo se fue. Ok, 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 ok. Vimos, vimos el otro día como que unos clientes vinieron aquí con un muchacho amarrado, amarrado, que estaba mal, como que le habían echado algo. Y luego, a los dos días esas personas se fueron y el muchacho se fue normal. Sí, por coincidencia, por coincidencia, ayer mismo vinieron a pagar una gente que tenía una persona que estaba loca. Eso, eso, sí. Sí, que estaba loca. Y ayer mismo vinieron a pagar, ¿me entiendes? Vinieron a pagar. O sea, una persona que en la calle le echen algo para que esté loco puedan venir aquí. Sí, señor, con buen pie puede entrar hacia acá y saldrá con la puerta ancha porque hemos hecho todos esos tipos de trabajos. Y si alguien de los clientes que se les ha hecho esos tipos de trabajos, ellos pueden llamarles. Me han dicho que ahí es que tú eres duro, curando personas, curando. Sí, 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 sí. Ha habido muchas personas que han estado con muchos problemas. Y gracias a Dios, si habla 21 División, nosotros lo hemos sacado hacia adelante. Hoy en día las familias se sienten muy, muy agradecidas. Ok, ok. Sentirle, allá fuera yo vi varios puntos, varios trabajos que están enganchados, que están amarrados. Bueno, hablamos de eso. Bueno, esos son trabajos de proyectos de viaje, gente que ya se han ido, gente que ya han encontrado sus resultados de su trabajo. Yo vi a muchos trabajos enganchados ahí. Pero tú sabes que cuando ya entra un año nuevo, uno tiene que descargar todo eso, echarlo en el bucán, que ya esos trabajos ya sí se finalizaron. No podemos tener esos trabajos haciendo bultos, haciendo pantalla, enganchados. Ok, ok. Entonces todos los trabajos que están ahí adelante son recientes ahora. Son trabajos recientes, son trabajos recientes. Son trabajos recientes y tenemos un varón, un San Elías, como nos llaman aquellos, muy buen, muy buen responsable. O sea, el varón del cementerio responde mucho aquí. Responde mucho hasta ahora. Ok. Con punto de candelo. Oh, ok. Mira qué buen punto. Con punto de candelo. Por eso nosotros estamos trabajando con todos los misterios combinados. Combinados. No hay un diablo que no trabaje combinado con el otro. Ok, un espíritu aquí no trabaja solo. No trabaja solo. Cuando tú ves, si entró, si entró Fegay, entró con todos tus subescoltas. Oh. Bien. Si entró Criminel, entró con sus seguidores. Eso en todo lo, 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 porque para hacer con la claridad en todos los puntos espirituales es así. Si entró el Cilindro en todo, olvídate, entró con su escoltas. Si entró Santa Marta, entró con su escoltas también. Ok. Entonces nosotros trabajamos aquí con la 21 División, trabajamos acá. Ok. Dime, dime una historia que haya pasado reciente ahora con un cliente que tú hayas sanado, que hayas hecho algo que tú le hayas hecho a un cliente que haya pasado reciente. Dime una historia que queremos escuchar. Bueno, hace 15 días, hace 15 días que trabajé con una persona de la otra banda, si ella está en línea o tiene su ubicación de su, de su plataforma de canal, podría llamarte. Ellos son de la otra banda, me trajeron a esas personas a las 11 de la noche. Yo estaba ya durmiendo y me llamaron y yo tuve que venir a esa hora a trabajar hasta el otro día a las 3 y algo de la tarde. Esa persona fue despachada con, con su, con su buena libertad, con sus buenas vibras, porque vino con una mala vibra. ¿Y qué tenía esa persona? Bueno, esa persona tenía una invocación de malas vibras, tenía unos muertos que le enviaron, gastaron mucho dinero en el hospital, gastaron mucho dinero en el hospital, pero entonces... ¿Cómo tú sabes cuando una persona tiene un muerto? Bueno, porque tú sabes que la experiencia, la experiencia de cada brujo no es igual. Claro. Porque en realidad cada brujo tiene su... Su librito. Su librito. Porque hay que respetar eso. Sí. ¿Entiendes? Porque en el espiritual existen muchos tipos de brujos. Sí. ¿Entiendes? Hay uno que trabaja con un libro, el otro trabaja con otro libro, y yo trabajo con mi librito de este lado. Ok. Eh, esas dos cabezas que están allá al fondo, háblanos de ellas. Son tres. Son tres. No. Háblanos de ellas. Bueno. Esas tres cabezas son dos machos y una hembra. Ok. ¿Y para qué son utilizadas aquí? Eso es para hacer invocaciones. Para hacer trabajo malinos. Para hacer trabajo malinos. Que a veces uno manda un muerto. O sea, no yo, ermiterios. Sí. Hace una invocación hacia cualquier tipo de trabajo que sea. O manda a trabajar en negocio. O manda a trabajar en cualquier punto que haya que trabajar. Cualquier cosa que haya que hacer, esos dos hombres y esa mujer hacen su trabajo. Ok. Y entonces, un muerto que tú le saques a una persona, ¿tú puedes ponerlo a trabajar para ti? Claro, porque yo tengo... Bueno, yo estoy de un dueño de Gaga. Que prácticamente no voy a cementerio a buscar muertos. Porque la mayoría de los muertos que yo ha sacado de aquí, de personas que han tenido esos tipos de muertos, yo los saco en el Gaga. O sea, los muertos tú los vas guardando para entonces que salgan en el Gaga contigo. Bueno. Los muertos que tú sacas. Sí, 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 en dado caso, ahí afuera, que saben que la mayoría de los brujos tienen su diablo, su muerto, amarrado, en nudo, en el potomita, lo que los brujos que te vayan a mirar en esa entrevista y sepan lo que estoy hablando. ¿Me entiendes? Sí. Que la mayoría lo amarramos en nudo y lo amarramos en el potomita, porque es una fuerza. El potomita es una fuerza en cualquier parte del piristual. Entonces, por eso nosotros lo amarramos en el potomita. Ahí en el potomita, nosotros lo tenemos en nudo ahí, amarrado, todo eso, todo eso, eso es muerto. Nosotros lo tenemos amarrado en el potomita. ¿Ese entidad no merece el punto aquí? Bueno, ese es un punto de Gran Bois. Ese es un punto de Gran Bois, que a Gran Bois le gusta siempre tener sus puntos, su guarenque, su cosa, amarrado en la cabecera donde trabaja el brujo. Ok, ok, ok. ¿Y esto aquí? ¿Qué es? Esa es una lámpara de liberación. Esa es una lámpara que siempre tienen el brujo al frente, porque el brujo tiene que mirar lo que está haciendo. Porque a veces hay personas que te vienen a sondear. ¿Me entiendes? Te vienen a sondear para saber qué es lo que tú tienes. A veces hay un brujo que puede mandar a un cliente pagado por ese brujo. Y manda a ese cliente a ver si es verdad que ese brujo ve para leer cualquier abarajo, cualquier cosa, para saber si es verdad que ese brujo ve. Entonces, esa lámpara es para eso, para mirar tanto como el brujo como el misterio que esté de turno. Ok. ¿Me entiendes? Y háblame de esa piedra que está ahí. Bueno, esa piedra, esa piedra está ahí con una condición. Ese es un diablo que le dicen guwash. Guwash. Sí, eso es un diablo que le dicen guwash que permanece ahí. Esa piedra se le... Cuando hay trabajo de invocaciones, entonces en esa piedra nosotros enviamos a ese diablo detrás de esa persona para que lo vaya iluminando. Y este punto aquí, ¿qué significa este? Ese es un trabajo de amarres. ¿Es un amarres? Sí, ese es un trabajo de amarres. Es un trabajo... Ya ese trabajo se está casi quitando de ahí porque ya eso finalizó ya hace unos días. Salió allá. Y ya son pagados. Es un trabajo pagado. Ok, ok. Ese gente, quiero que tú de un número de teléfono porque esto va a ser corto y preciso. ¿Me entiendes? Sí. Eh, ya estuvo bueno por lo que tú dijiste porque fueron muchas, eh, buenas vibras, mucho... Aquí de que yo entré me ingrifé, señores. Señora, todo el que quiera y venga, ande buscando, puede venir aquí a confianza. Bueno, saben que mi número de teléfono es 809-749-4825. Y también tengo un numerito ahí en tapete que si alguien lo quiere jugar, si alguien lo quiere jugar para que traiga la bendición, que traiga la bendición al altar. Son tres números que está para la nacional y real. Nacional y real. Déjalo. 25. Sí. Óyase bien, 25. Sí. Par de 5. Sí. Y 87. Ay, mi madre. Esos son los números. Repite tu número de contacto. 809-749-4825. Señores, nos pedimos. Sentirle y Criminel. Sentirle y Criminel, señores, nos pedimos. Dando gracias a la misericordia y gracias por la oportunidad, Sentirle y por yo entrar aquí. Porque hace tiempo queríamos entrar aquí a hacer esta entrevista, pero él no lo permitía porque él tiene que esperar dirección y autorización del misterio. Él no puede. Aquí entramos aquí porque ya los trabajos de este lado, casi todos ya han sido sacados. Pero para la otra habitación no podemos entrar porque hay mucho trabajo colocado, hay fotos, hay muchas cosas. Y son cosas que el cliente no puede ver. Ya ustedes saben, señores. Nos despedimos. Gracias, Sentirle y por la oportunidad que tú nos brindaste. Y la dirección, entrando por la ferretería de Fabio, llegando ahí al liceo Juan Pablo Duarte. Todo el que te contacta te va a pedir la dirección. Gracias, muchas gracias por la entrevista y que la pasen bien y que tengan felices días. Amén, amén.